¿Qué rayada? O sea, he creado una paradoja temporal y... ¿Qué pasa Gazapete? Soy Drumil91 y estamos en GazapoCraft en el último episodio de la primera temporada Sí, durante algún tiempo he estado viendo la posibilidad sobre todo aquellos que me seguís en redes sociales, en Twitter y demás ¿no? Lo sabéis he estado viendo la posibilidad de abandonar la serie definitivamente pero es que no puedo, es que no puedo es que es una serie a la que le tengo tantísimo cariño, hemos vivido ¡Ay! Está abierto y es de noche hemos vivido tantísimas experiencias entre todos, hemos salvado a Damián, el coso negro hemos luchado contra Cosonia Corporation, hemos vencido a Cosesker, el cual por cierto pues lleva bastante tiempo sin aparecer tenemos esta construcción, este bueno, de esta trampa para mobs tenemos el muro de los Gazapetes con ese mirador de Totoro tenemos también la montaña rusa los huertos que tenemos por aquí, hemos invocado al Cosísimo que está allí al fondo no, no podía dejar, no podía abandonar esta serie así no sé, definitivamente y la verdad es que tras pensarlo, meditarlo bastante, no voy a dejar ¡Gazapocraft! pero vamos a terminar la primera temporada pero me está persiguiendo un maldito enano, tío ¡Es un puñetero enano! ¿What the fuck? ¿Qué está entrando? ¿Qué? ¿En serio? Maldita la hora en la que he querido grabar de noche ¿Maldito? ¿Maldito? ¿Se ha ido? ¡Ah! No, no se ha ido ¡No se ha ido! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! Me estoy cargando el suelo Bueno Murió Murió Hora de la muerte Las tantas de la noche ¿Y qué voy a hacer en este último episodio de temporada? Pues mira me he planteado una gran cuestión, ¿no? La cuestión es la siguiente No he conseguido llegar a ninguna fortaleza en toda la primera temporada ¿Pero qué pasa aquí? ¡Soy el vecino más solicitado del barrio! ¡Madre mía! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Hola! ¡Hola! Mira, estoy presentando el último capítulo de GazapoCraft Yo sé que queréis protagonismo Yo sé que os ha gustado compartir tanto tiempo conmigo Lo sé A mí también me ha gustado Sobre todo con aquellos que caen de ahí y sobre todo con mis ovejitas verdes ¿Las dejo libres? Voy a dejarlas libres Venga Podéis partir ¡Que podéis partir! ¡He dicho! ¡Que sois libres! ¡Puñeteras ovejas! No me libro de ellas ni abriéndole la puerta ¡Madre mía! Bueno, pues os quedáis aquí a tomar viento Pues nada Vamos a viajar al Nether Pero en esta ocasión para cambiar digamos las posibilidades de encontrar esta fortaleza la cual quiero encontrar sí o sí ya de una vez por todas Quiero luchar quiero matar a ese Blaze y traerme de vuelta su varita ¿No? Pues voy a destrozar voy a destruir el portal al Nether que tenemos hecho ya y lo que voy a hacer es cambiarlo de sitio de sitio claro lo típico de sitio vamos a cambiarlo de sitio de ubicación vamos a llevárnoslo bastante lejos ya sabéis que cada cada bloque en el mundo real son cuatro en el Nether así que bueno pues vamos a llevarlo bastante lejos a ver si así aumentamos las probabilidades de obtener pues eso una fortaleza del Nether cerca ¿No? del spawn lingotes de hierro no tengo madera necesito madera WTF Bueno pues vamos a hacer lo siguiente vamos a coger este brote de roble tenemos ahí huesos yo ahí con toda la cabeza llena de flechas la verdad es que me ha encantado ver como por Twitter me decíais que me llevabais siguiendo desde tantísimo tiempo que que os gustaba tanto esta serie que por favor que no la terminase y solamente por vosotros no la voy a terminar bueno solamente por vosotros y porque a mi me gusta Minecraft me gusta el modo supervivencia no me gusta tanto jugar con mods a no ser que sean mods originales ¿No? pero el caso es que que voy a continuar en una segunda temporada no sé cuándo será de momento pues ya sabéis que estoy liado con los let's play quién sabe quizás para navidad quizás para año nuevo no sé no sé para el verano que viene quién sabe quién sabe volver va a volver porque esta serie es carismática es ya casi todo un emblema del canal y no no puede desaparecer desaparecerá cuando sea terminada ¿No? cuando acabe con ese dragón que nos espera en el the end ¿Vale? tenemos tablas de roble vamos a hacernos unos palicos bonicos del to nos ponemos esto aquí ya tenemos la espada el casco el casco lo he perdido directamente lo tenía dañado así que me pongo este casco y comida llevo llevo antorchas voy a dejar los lingotes la madera me la llevo dejo el papel necesito mi arco where is my ark no se dice ark ya lo sé ya lo sé voz troll vale drummy pensaba que no vamos a ver tengo cuerdas pues me hago yo el arco que cojona y ¿qué hacemos? le damos nivel 1 de encantamiento más cutre imposible pero bueno 3 flechas tengo solamente ¿serio? ¿serio? ¿serio llame? bueno pues solo solo 3 flechas habrá que aprovecharlas bien entonces me va a encantar el arco con solo un nivel a ver que sale de este experiment no 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 me dice con un nivel te lo va a encantar quien yo te diga yo por tan poco no trabajo pues nada me lo llevo puesto vale pues sin más preámbulos vamos a dirigirnos hacia hacia el portal al nether por cierto eeeh 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 bomba eeeh bomba eeeh 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 bomba ahí estamos adiós maldito un contenedor de pólvora y discos rayados si porque si un esqueleto mata a un a un creeper con una flecha en teoría no se si esto sigue siendo factible hoy en día antes al menos si eeeh pues dropean discos no vale vamos a desmontar el portal al nether y vamos a viajar de nuevo ya que bueno pues eeeh como llevo diciendo durante toda la serie quiero conseguir todos los logros eeeh necesito la varita de blaze para para hacer pociones para hacer el el sostenedor de pociones no se como se llama el soporte para pociones creo eeeh además también necesito las varitas de blaze eeeh para hacer estas llamas flameantes con las cuales eeeh pues eeeh en conjunto con las perlas no las perlas o los ojos las perlas las perlas de enderman eeeh podemos hacer los ojos de enderman con los cuales podemos llegar al dient no con los cuales encontramos el dient los lanzamos hacia el aire y bueno pues eeeh nos redirige hacia el dient vale eeeh necesito el mechero y el mechero está arriba puede ser no tengo mechero vamos no me jodas no tengo mechero en serio no tengo mechero porque no tengo mechero me dijeron que tendría mechero eeeh vale pues necesito una pala para picar esta grava y a ver si tengo suerte y me sale pedernal vale me ha salido un un pene de goma vale eeeh vamos a hacernos otra palica que gracia oye eeeh eeeh aquí drume aquí drume drume también me queda pendiente encontrar caballos no he encontrado caballos aún mira que estamos en la 1.6.4 pues nada no habéis tenido un maldito caballo eeeh aquí tenemos el pedernal y ha desaparecido ya esa grava forever and ever pero pero guantes que haces ahí guantes guantes desbugueate guantes 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 porque guantes está dentro del baúl guantes bueno da igual vámonos vamos a poner el portal que te digo yo espérate que necesito el lingote para hacerme el mechero que si no el pedernal es un poco inútil tengo música no es que he escuchado el típico ruido este que se escucha en minecraft digo cojona cojona vamos a pillar todas estas papas y estas también y las zanahorias ya lo plantaré ya lo plantaré para la segunda temporada estará plantado para la segunda temporada querría viajar a otro bioma preferiblemente al bioma de nieve me gustaría viajar al bioma de nieve y hacerme allí de nuevo otro hogar y allí pues comenzar con nuevos retos nuevos objetos comenzar la caza indiscriminada de enderman para ya sabéis para los ojos de enderman bueno las perlas bueno no sé no me acuerdo no me acuerdo que iba antes si el huevo o la gallina si el ojo o la perla vale vamos a ponerlo aquí que cojones vamos a ver a ver si no estoy yo muy manco hoy vamos a ver vale ponemos aquí este ahora quitamos ese dos tres dos tres ahora me falta tres ahí ¿no? vamos a ver cojo este gracias vamos a ver me pongo la madera me hago aquí una pequeña un pequeño andami improvisado yo creo que lo he hecho muy ancho creo que no hace falta hacerlo tan ancho creo que eran dos ¿no? puede ser yo creo que sí yo creo que sí yo creo que me he pasado lo he hecho muy ancho ay la falta de de experiencia bueno de experiencia no de costumbre que hace mucho tiempo que no juego a minecraft la verdad el mismo tiempo que llevaba sin jugar bueno sin grabar gazapocraft es el mismo tiempo que llevo sin jugar a minecraft exactamente el mismo tiempo vale porque no sé me siento desmotivado con minecraft no estoy yo muy ¿cómo decirlo? pues eso motivado ya está es que es la palabra perfecta no estoy muy motivado se me hace ya muy monótono y minecraft como os pasará a muchos al menos a mí me pasa va por épocas va por épocas hay veces que lo pillas con tantísimas ganas que te llevas un mes dos meses tres todo un verano como me ha pasado a mí sin parar de jugar o what the fuck ¿dónde estoy? vamos a ver jodas que esto vamos a ver jodas que esto está al lado donde yo estaba Jimmy me han tangao si es que me han tangao si es que me han tangao malditos pécoros me voy a cagar digo me voy a ir a otro sitio y nada eso realmente pues me sentí ¿qué? ¿qué cojo? ¿qué cojo? ¿eh? ¿eh? ¿qué rayada? o sea he creado una paradoja temporal ¿qué pasa aquí tío? ¿en serio? ¿por qué he aparecido aquí? madre mía ¿qué pasa aquí? no sé en serio esto es lo más raro que me ha pasado nunca en Minecraft yo creo que esto no lo he visto ni por YouTube ni lo he visto en ningún lado de verdad supongo que será porque estoy todavía dentro del mismo chunk y me ha vuelto a transportar a una zona cercana al portal este pero no sé no sería más lógico que saliese por el mismo o por el que he entrado no sé esto no tiene sentido ninguno y por qué se ha hecho de noche ahora que lo digo también zombies zombies en el pantano zombies in the swamp we talk yo me yo yo pues vamos a dormir vamos a esperar a que sea de día y vamos a buscar de nuevo aquel portal ¿no? a ver a dónde nos lleva y bueno esto al menos debe ser una manera bastante buena de obtener obsidiana fácilmente ¿no? ya que se desmultiplican los portales está ahí en esto ¿qué cojones? eh ¿otro coso? ¿en serio? que 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 te te meto fuego ¿eh? que te meto fuego ¿quién es este? chicas cualquier cosa ya sabéis a por él ¿eh? soy cosesker madre mía damián ha muerto y pronto y pronto mi ejército de enderman acabarán con esta realidad muajajajaja pedo venga guarro en serio tío cosesker sigue vivo y no arde mira mira se ha convertido en super saiyan jajajaja bueno pues eh vale o sea me estás diciendo que cosesker ha reunido un ejército de enderman que damián ha muerto y ¿dónde está damián? ¿dónde está? ¿dónde está el cadáver de damián? quiero verlo yo no me lo creo yo hasta que no vea el cadáver de damián y pueda hurgar en él puedo darle con un palo para comprobar si está vivo o muerto madre mía pues este final sí que no me lo esperaba pues da gazapetes voy a dormir no sé esto es todo muy random esto es todo muy random sí, sí, sí tú mírame ¿cómo te llamabas? el obezno eso esto es muy random eh allí hay un enderman allí hay un enderman vamos a por él vamos a por él ¿y por qué has venido a mi casa? cosa es que ¿míbi? ¿por qué? o sea ¿cómo sabes que yo? ah no, sí lo sabía ¿what the fuck? ¿esqueletos volando ardiendo? ¿en serio? ¿me he cargado esta realidad? ¡una! ¡una oveja verde! ¿volando? ¿me he cargado esta realidad? es que me la he cargado es que con ese portal me he cargado esta realidad o será minecraft que no va bien mira, mira, mira en serio no sé qué ha pasado con ese portal esto es lo más raro que he visto yo en mi vida en minecraft el cosísimo está roto está rotísimo cosísimo aparece cosísimo está apagado menos mal vamos ya va a estar encendido y ya esto es para cagarse vivo in the pants ostias creía que se había en serio cuando he visto esta madera así digo ¿qué cojones? se me ha convertido en un portal de madera eh, eh, eh ya me están acosando esto esto es mala señal esto chicos es mala señal pues nada gazapetes yo creo que vamos a dejar aquí esta primera temporada ya que esto que acaba de ocurrir es muy raro es muy muy raro voy a desmontar el portal vaya a ser que salga algo de él que que no deba salir eh de verdad agradeceros a todos y cada uno de vosotros eh tanto a los que comentáis en cada vídeo eh como a los que habéis comentado de vez en cuando solamente por aparecer en el muro de los gazapetes espero que aún así habéis visto esta serie de verdad muchísimas gracias a todos por apoyarme pues en cada capítulo en cada episodio por apoyarme pues en el resto de series por apoyar al canal ¿no? en definitiva de verdad muchísimas gracias y nos vemos en la segunda temporada que vete tú a saber cuándo será pero que será de Gazapocraft intentaré traer muchas novedades intentaré pues no sé a lo mejor traigo alguna sorpresita a lo mejor traigo una cooperación ¿quién sabe? ¿quién cojones sabe lo que le espera a esta serie? yo de verdad no lo sé porque esto que me acaba de pasar a mí ahora mismo es lo más raro que he visto nunca pues a lo mejor invoco al cosísimo para preguntarle qué ha sido todo esto pues nada nos vemos en la segunda temporada de Gazapocraft adiós gazapetes ya sabéis dadle al like favorito si os gustó y un abrazo a todos adiós